¡Qué tranza la alabanza! ¡Hola, amigo! Como ya es costumbre, Slobo llegó a zurrarse en la monetización de mi canal. Perdón, es en pro de la comedia. Como cuando sale en tu canal, van todos perfectamente limpios y siempre que es en el mío... La verdad, dije que mi abuela era una... ¿Es lo que es? No, hay alarma. A eso veníamos. Alarma, gran episodio, muy chistoso, con temas súper cancelables, súper polémicos, con chistes que tu tía no quiere escuchar. Y que la niña de pelo morado que nadie comprende está en Twitter cagando el palo. No lo veas si no lo quieres ver. Es más, te invitamos a que no lo veas. A no verlo. Nos deslindamos de todos los comentarios que dijimos. No tenemos nada que ver con los dos pendejos que estuvieron hablando en ese episodio. No. Somos otras personas. Otras personas que fueron desarrolladas por inteligencia artificial para que Jerry nos destruyera. Así es. Ahora que si sigues aquí, disfrútalo. Pinche moroso. Soy un robot. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anécdotario más de La Cotorriza. Yeah. Bienvenidos a La Cotorriza, el programa que repunta como la punta de mi pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe como son de grosor. Olvidamos, solo es plática de vegetal. Ah, no, nada, nada. Está recomendando verduras. Que me da risa cuando las señoras no entienden el significado que le dan otras generaciones a ciertos emojis, ¿no? O sea, si a una señora le mandas así, pues unas berenjenas, pues sí dice, ¿y las berenjenas qué? No saben que berenjena significa pito, güey. Es que, güey, últimamente me he puesto a pensar en lo sujeto a la interpretación que puede estar un mensaje, tanto en emojis como en el mensaje que mandas. Recientemente tuve una conversación con alguien que no voy a quemar, no voy a decir quién es, solo es muy cercana a mí. Es una mujer, pero me estaba contando, güey. Yo ya había dicho Chachipiti. No, no, no. Pero nos estaba platicando que conoció a un güey en una boda. Es un amigo, una amiga de Charini mía. Ajá. Mío. Nos estaba platicando que conoció a una, a ver qué piensa todo el panel, a un güey en la boda. Sí, automáticamente la Flakies ya traía aquí un moñito. Le salió un moño. Dijiste el panel y le salió un moño a la Flakies. Traía un monóculo a la Flakies así. Dice que, ya sabes, güey, se presentaron en la boda por amigos en común, estuvieron bailando, empedando, jijijija, jajaja, que esto que el otro, que hay que haber que no. Sí, me estremeció, güey. Pero lo que nos da mucha risa a Charini y a mí es que ella nos cuenta, güey, que él se puso medio como caliente por mensaje porque terminando la boda cada quien se fue por su lado siguieron platicando y que ella le puso a él. Este, pero bueno, ahorita nos vemos porque ya me voy a meter a bañar. Y ahí Charini ya nos montamos ahora de, uh, güey, esa es la señal de pídeme las lolas, ¿no? O no sé qué piensen ustedes. De nuevo, emoji, el emoji de los ojitos. Pero ella se sorprendió que este güey como que se, como que se preparó para la acción y ella nada que ver si genuinamente le estaba avisando que se iba a meter a bañar. Mi punto es, está sujeto a la interpretación, pero no te mames, ¿no? Nos conocimos ¿A quién le estás diciendo no te mames? ¿Al güey o a la chava? A la chava. Ah, sí, ¿no? No, al güey seguramente yo le decía, yo le decía a ella, al güey seguramente ya traía la verga en la mano y estaba, oh, pues me vas avisando cómo te está yendo, ¿no? Porque él me va a meter a bañar. No sé, güey, siento que... Es que suena sexy, aunque puede ser una cosa completamente normal. ¿Completamente normal? Sí, o sea, que te digan, me voy a meter a bañar. Ajá. Pero tú la conociste en una boda, me, bro. Con unos alcoholes encima e intercambiaron celulares, ¿no? ¿Qué piensas? Ahora, no sé, o sea, como que chance si fueran pareja, pues sí, que está cantadísimo. Ahí hasta esto dices, como de, pero antes de que te metas, ¿eh? Selfie. Pero, pero si solo la conociste en una boda, pues a menos de que se hayan estado fajando bien cabrón en la boda y se quedaron con nada más eso pendiente, también si intercambiaste el número con alguien, no significa que cuando te dice, me voy a meter a bañar, tú y yo traes la verga de fuera. Bueno, entonces Charín y yo estamos mal, perdón. O sea, Charín también pensó, Charín también pensó, Charín también pensó que con solo conocerse en la boda ya era como un, mándame tu verga. Tú conoces a Charín, está más inclinada al lado inocente que al lado de, sácate la verga que te la devoro, ¿no? Charín es más tradicional, sí, es señora. Sí, Charín es una señorita y también interpretó el, na mames, es que también le dices, te me voy a meter a bañar, sí. No sé. Flakies, ¿tú qué opinas? ¿Verdad? Si no es que alguien... Flakies está reforzando mi mundo. ¿Tiene micrófono o no? No. ¿Conéstenle? ¿Qué pasó, chavos? ¿Están viendo que funciona? Mi Jerry no más. Ah, es que Jerry trae el... Eso le va a valer acá. Sí, ese se lo van pasando. Pobre Jerry, ya se lo voy a desconectar. Pero pues dijo, dijo Flakies que ella ya le ha mandado su verga mucho después de una boda. No alcanzaron a escuchar, no alcanzaron a escuchar, pero no, 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 ¿qué dijiste? No, la Flakies decía. ¿No lo asumirías? Sí, no. Yo también soy más... ¿No lo asumirías? No, no, sí, o sea, yo creo que... Yo claro que lo asumiría. La estás obligando a contestar a tu favor. No, lo que decía la Flakies es que si no está esta conexión tan cercana, no le diría que me voy a meter a bañar. Le digo, voy a hacer unas cosas. Ah, sí. Gran punto. Sí, o sea, hay algo de cierto en que el mensaje de me voy a bañar ya es un poco sexy, güey. O sea, podrías, podrías... O sea, no le dices cuando son otras cosas. No dices voy a cagar. Exactamente. No dices este... Exactamente. Ajá, me voy a hacer de cenar o bueno, no sé. Claro. Pero, o sea, es que yo a lo que voy es... Tampoco estaban partiendo de un... Uy, estos dos ya son bien sexuales. Por supuesto. Nada más se conocieron y se pasaron su teléfono. Claro. Pero después de la boda, en esa misma madrugada, ya habiéndose despedido, no sé, como dice Flaquis, igual le dices, nos vemos hasta mañana, ¿no? O voy a ver una peli o me pedí un club sándwich. Como que no dices nada de eso, ¿no? Ok, lo dijiste como insinuando algo, aunque no tengo ni puta idea qué significa me pedí un club sándwich. Es genuinamente eso. Eso. Si algo me mames llegar al hotel donde vamos a dar la gira, ponerme hasta mi berenjena y pedirme un club sándwich. Imagínate que tú mandas un mensaje, así, ah, no, me voy a pedir mi club sándwich. Y alguien más entiende, ah, ¿qué te gusta ver cómo se asoma el jamón del pan? Ah, ¿qué quieres ver mi tocinote? No, no, sí era un club sándwich. Pero es el punto que estás diciendo que refuerza lo que está diciendo la Flaquis. En un principio no dices qué vas a hacer. Si ya no vas a contestar o no contestas o dices, bueno, ahorita te escribo. Pensándolo ahorita ya a favor de esta persona, si le dice ya no te voy a escribir, pues sí le tienes que poner un poquito por qué, ¿no? También puede ser. Es que sí, no sé, güey, como que. Ahora, todo este debate, ¿a qué viene? ¿Será que tal vez soy muy conservador en yo a partir de qué momento me saco la verga, güey? Pero, o sea, yo no lo vi como luz verde, así de tres, dos, uno, me voy a bañar. Ok, fijamos, pero sé genuino, sé genuino, yo soy mujer, me conociste en la boda, te gustaron mis tetas. Quiero coger. No, no, no. ¿En serio? Y siempre, y siempre me han gustado tus tetas. No es ninguna sorpresa. No, me conociste en la boda, intercambiando celulares, te gustaban mis tetas. Pero solamente intercambiando celulares, es que a eso voy con el contexto de anduvieron baile y baile juntos. Anduvieron baile y baile juntos. De repente que el besito, ¿qué tal? De repente que, no el besito, ¿qué tal? Pero no con el pesón como te hice yo, pero igual que la agarradita de cintura. O sea, antes del beso. Ah, cintura, ya. Sí, sí. Me decía que era la agarrada de chichi. Te ve ni un beso y ya de repente está así. Ya lo está haciendo así, ¿no? Sí, sí. Ojalá y cachese el ramo. La mano arriba. Ojalá y cachese el ramo, mami. Cintura sola. Da media vuelta. Con el pesón, ¿no? Nalgada dura. No, no, no. Bailaste con ella. ¿Te gustó, güey? Si sentiste como hombre, sabes que puede pasar algo. Sí, hubo algo ahí. Ajá. Intercambias celulares. Me escribes. Sí. Me voy a llamar para esta situación. Victoria. Ok. Soy Victoria. Hola, Victoria. Hola. Qué gusto conocerte. Oye, gracias. Espero se repita pronto. Ay, yo también. Ja, ja, ja. Me la pasé increíble. Saludas. Soy malo para esto. ¿Quieres mantener la conversación abierta porque ya tienes la verga en la mano? Ah, ok. ¿Qué crees que traigo en la mano? No. A que no sabes qué traigo. No, yo soy una chica decente. Ajá. Y ya te digo, me la pasé increíble. Ojalá sí se repita y no se quede el mensaje, tontí. No, seguro que no. Nos ponemos de acuerdo pronto. Descansa, pinche gustazo. Que tengas bonita noche. Pues me voy a meter a bañar y me voy a meter unos picotazos de panocha. Yo así. A la verga. Oh, pues. Ya las niñas vienen diferentes. No, no me volviste a dar pie, güey. Ah, pero o sea. Me estás preguntando. Sí, sí, sí. Oye, tú quieres seguir con la conversación y yo ya no puedo. ¿Y qué haces? Nada. La boda me cansó mucho. Estuvo increíble, pero uff. Fueron demasiados shots. Sí, estuvo divertidísimo. Yo igual ando cansado. ¿Ya? ¿Entonces a dormir? Pues primero me voy a meter a bañar y ya después ahora sí a mimir. ¿Qué es pito? No, pues yo pensaría como de, este, ay, no sé. Es que te digo que yo no me iría directo a pensar como que me lo dijo de manera sexual. Sobre todo por cómo me estuviste contestando, Victoria. No me diste a entender nada que íbamos sexuales. Ok. Porque nada, me dijiste como de, sí, muy padre, muchas shots. O sea, todavía si me hubieras dicho como de, si me tiras por ahí un como, lo mejor de la boda fue la compañía. Ok. Y un guiñito, una cosa así. Ok, regresemos. Como que ahí diría, ah, ¿qué hice con qué? Me la pasé increíble. Lo mejor de la boda fue la compañía Berenjena. No, ahí sí ya, ahí sí ya ni escribo. Ahí sí ya, si puso Berenjena, ya es nada más el pito. Y bueno, o sea, sí como título de la foto, yo también. No sé, pues es que todo, el diablo está en los detalles. A ver, exacto. Entonces creo que todo depende del contacto. Beto, sé honesto, sé honesto, Beto. Te manda a lo mejor de todo fue la compañía y una Berenjena. ¿Tú qué haces? ¿Ya la traes? Ah, ya con Berenjena está clarísimo. Sí, por eso. Ya es obvio. Sí, pues ya es obvio. Sí, yo creo que ya es momento de darle con todo. De darle con todo. Imagínate, ya es momento de darle con todo. Sí, pues en ese caso es lobo, pues a romperle el orto. Abrirle los labios hasta que parezca desgarro. Verga, güey. Pinche vetazo, güey. No, pues entonces ¿en qué situación acabó tu amigo? Mi amiga acabó la situación en la que ella sí estaba sorprendida de la mente de cerda que teníamos Charin y yo al respecto. Pero el güey, ¿qué le dijo? O sea, ¿le dijo algo después de lo de me voy a bañar? Pues se quedó como con las bolas caras azules, ¿no? Sí, sí, se quedó como de... O sea, creo que después la conversación tomó un rumbo en el que ah, este, me diste a entender otra cosa, jejeje, o pensé que iba a suceder tal otra, jajaja. Y a ella lo que le sorprendió fue eso. Pero entonces cuando nos lo platica en este contexto en el que estábamos comiendo muchísima gente para que no especulen, a Charin y a mí fuimos del team soportar el... Soportar, ya me vivía en pocho, güey. De apoyar en... Soportar. Charin y yo estábamos super tight-up. Sí. Ella fue nuestra neighbor muchos años. Creo que era amiga de la maid, pero... No, y Charin y yo apoyábamos el team. Entendemos que el güey haya entendido eso. Ya. Eso fue todo. Sí, o sea, se puede entender que alguien lo entienda. O sea, yo más bien te lo estaba contestando como de tú, tú no pensarías eso. Y pues yo digo, pues no, yo, Charin, si no la tendría clara en ese momento. Claro, sí, exacto. Y por eso también los dos escenarios de texteos que acabo de tener con Victoria también plantan la diferencia entre qué me puede dar a entender y qué no, güey. Que con eso cerramos la... Y es la conclusión, el giro de 360 grados a cómo inició esta plática. Ajá. Lo ambiguo que puede llegar a ser un texto y lo abierto que está la interpretación, un emoji. Hay unos que son muy... Bueno, no, sí, porque ¿sabes qué me da mucha risa? Que lo sexual, o sea, por lo menos para mí, lo sexual, la comida y los tenis, uso los mismos emojis, güey. Entonces, a veces, si ves como que mis recientes, dirías, puto marrano. Pero, a ver, los jueguitos se los puse unos tenis, güey. La babita se la puse una hamburguesa. A ver esa lengüeta. ¿Sabes? O sea, hay muchos que... A ver esa lengüeta. Pero, pero... Quítate sus objetitas, a ver. Sí, justo también depende de a qué se lo estés respondiendo. Sí. Si estás diciendo qué padre está el par o qué rico culo, mami. Sí, sí, sí. Aunque es el mismo emoji, güey. Sí. No, yo ya lo he dicho otras veces. Yo los emojis sí de tío, güey. O sea, es... A la interpretación que yo le di, además drogado. Puntos, paréntesis. Ni siquiera usas el emoji, ¿no? Que dibujas tú la carita. Usa el código binario, ¿no? Ay, no mames. Pero la verdad es que los emojis sí te resuelven un chingo de cosas, güey. Sí le dan una entonación bien cabrona al texto. O sea, sí, sí suple en una era digital hoy por hoy a un signo de puntuación. Sí. Sobre todo de exclamación o de interrogación. Yo creo que como que los altos mandos de la RAE deben de tener conversaciones muy interesantes sobre el impacto que han tenido los emojis en el lenguaje, güey. Sí, güey. Porque a mí me pasa que a veces mando un mensaje y que digo, si lo acompaño de una carita feliz, se ve tranquilo. Está decente. Pero si no le pongo la carita feliz, chance me veo como muy agresivo. Exacto. Exacto. Qué cabrón que ya... O sea, los emojis ya no nada más son ahí como que una madrecita de internet. Ya son parte de cómo nos comunicamos. A ver, vamos a delatarnos. ¿Cuáles son tus primeros cinco? Te digo que yo siempre uso los mismos, güey. A ver. A ver, ¿cómo sale eso? Los míos son manitas así como de fuego, carita de corazón, señor haciéndole así y una patrulla. ¿Patrulla? No sé, güey. No sé por qué era una patrulla. Yo corazoncito así de las manos, llorando, fuego, baba y estrellas. ¿Por qué estabas llorando, güey? Madre, es que luego me pongo triste. Oye, que la respuesta es... El mensaje es, ¿entonces ya no voy a ver tus tetas? Y me dice, no, sí, tontuelo, estrellas. No mames, pero sí, güey. El que dé y la cara de payaso, no mames, güey. Qué pinche poeta en algún momento pudo simplificar así una expresión. Sí, aparte algo tan cabrón. Hay momentos que vives y tú solito te lo dices en tu cerebro. Que dé. Que dé. Y ves el emoji. Ajá. Ahí está. No dices, que dé, y pones signo de exclamación. No, es que dé como payaso. No, es que dé, tú ya sabes. O te ponen hila y un quesito, y ya entiendes. A huevos, sí. Y soporte. El hila queso ya lo da un chingo de gente también. O luego ya cuando ponen nada más queso, una X y un T. Ah, sí. Que soporte. Sí. Güey, pues ahorita ya hay parte de las cosas que te ofrecen estas apps de inteligencia artificial de Hacemos Mamadas por Ti, es que les pones títulos de película y con emojis te arroja las probabilidades de... ¿Te acuerdas lo que estábamos haciendo, Iván, tú y yo, de manera artesanal, de que poníamos emojis y te decía para ver qué película era? Sí, sí, sí. Ya hay apps que tú le pones el título y te arroja varios para darte opciones de cómo podrías interpretar el título de una película con puro emoji. Con puro emoji. Sí, güey. Órale. ¿Y por el nombre de la película o por la trama? Por el nombre de la película. Ah, ok. Sí, porque así lo estábamos jugando ese día. Así lo estábamos jugando nosotros. Estaba bueno. No, está cabrón. Pues sí, vivan los emojis. Y nada. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Este dominguito, ¿verdad? Es domingo. Sí, es dominguito. Este dominguito al que acumula episodios, pues el día que se le dé su reputa gana. Pero es para el domingo. Así es. Bienvenidos. Hoy les traemos pues que es su notita, que es su datito, que es sus anécdotas. Eh, como por ejemplo, ¿tú sabías que ya en Puebla están vendiendo micheladas con cenizas del volcán Popocatépetl? No, mami. ¿Eh? ¿A qué no te sabías esa? Los mexicanos la mamada, güey. ¿A qué no te sabías esa mamada, güey? Ven una desgracia, yo veo una oportunidad. Güey, le pusieron la popochela, güey. Suena que va a ser con caca, la verdad. Güey, qué mamada. Le hubieran puesto la chela tequetl. Eso es lo bello de México, güey. Una puta tragedia. No, posiblemente no lleven la perca. Y de repente es un señor ahí, ¡popochela! ¡Lleve su popochela! Sí, güey. Y por otro lado ya las cámaras de televisión con un güey. Eh, se mira fuerte la ceniza, sí. Lo que pasa es que yo lo que le digo yo a mi mamá es, ¿dónde dejamos entonces a los niños? Porque de alguna manera, si nosotros tuviéramos la posibilidad de mudarnos a otro lado, ¿verdad, vaya? Ya, pero con la ceniza del volcán está juete, está recio. Güey, yo a mí me mamaría ver un programa de noticias en el que solamente le pidan a viejitos que cuenten lo que pasó. La mamá. Porque esos son los que mejor lo hacen, güey. Yo soy adicto a ver cómo narran mamadas, porque además, güey, adquieren un papel de soy el alcalde de la calle, güey. Señor, entonces usted estuvo aquí en la balacera. Ah, yo llevo aquí, ¿qué será? 47 años. Cuando antes de que se llamara Municipio Ferrara, se llamaba Municipio Jarrara. Yo ya conocía a esa gente que estaba llegando. Yo ya la había visto, yo ya la había mirado. Yo cuando vi que llegaron, yo dije, oh, ya la había mirado. Y yo les dije, no queremos problemas, no se metan en problemas. San Jarraro siempre ha sido así, yo les dije. Pero no quisieron entender y por eso se lo llevó. ¿Cómo se llama la hija de Guadalupe, la que mató Chano? Sí, güey. Y la nota es, encuentran bache, ¿no? Sí, no. En los foros que tienen que controlar cada segundo de la transmisión, dicen, ok, y nos vamos a 30 segundos del recuento de los daños con el señor. Y el señor... Ya, 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 me tienes a la señora ya llorando, ¿no? Y pasan los 30 segundos y ella apenas va diciendo, entonces, para esto, y ahí sale el foro, me lleva a la mujer. No, mames, ¿por qué escogieron a esa señora? Porque yo ya la había dicho. Pero, güey, también ves cómo son mierdas. Es lo que vende, se sabe, no es nuevo. Así son los medios. Pero, ¿cómo son mierdas con respecto a las desgracias? Apenas vi un medio como de televisión latina para, o sea, para latinos en Estados Unidos. No sé si, no sé, güey, Univisión o... Medio Metro. O Estrella TV, no sé lo que sea. Pero estaban hablando con una chava, güey, que había dicho que en el hospital en donde tenían a sus hijos se habían contagiado los cuneros y ya se habían muerto ocho de dieciséis niños que había ahí. No mames. Y que el hijo de esta chava, el recién nacido, también estaba empezando a tener los mismos síntomas que ya habían tenido los muertos. Se está contando este pedo como, pues ya sabes, ¿no? El morbo de la nota de que el caso de niños que se infectaron en un hospital y todavía la mierda, güey, de la presentadora en foro, está en la entrevista en vivo, le dice algún mensaje que le quisieras dar a tu niña para que pelee en estos días tan pesados. Aparte es la mamá. Hija de tu puta madre. Va a sentar a la bebé ahí. Mira lo que te dije en tele. Sí, cabrón. La mamá hasta que se la lleva a la verga porque no sabe si su hijo va a vivir, güey. Como si hiciera algún sentido mandarle un saludo a tu hija hospitalizada, tú estando en el hospital con tu hija. ¿Le quieres decir algo en televisión? Pero algo bonito, algo que nos haga llorar en casa para que nos vayamos a comerciales. Hija de tu puta madre, güey. Y sí, seguro son presa de que está el productor atrás. Pídele que llore, pídele que chille, que cargue a la niña, que cargue a la niña. Realmente esas decisiones frías las están tomando detrás de cámaras. Hay un cabrón que a ti no te queda de otra, güey. Estás en tu segunda semana en el noticiero y te dicen, necesitamos que le preguntes más sobre cómo fue que se le cayó su bebé. Y tú estás ahí de... La señora está... No le puedo preguntar más de qué. Tres, dos, un... Señora, y entonces usted al soltar al bebé no se percata que corría ese daño. Pero relátenos los 15 segundos previos a desbaratar al bebé. Sí, sí, no, 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 es horrible, güey. No mames, güey. ¿Qué pasa? Pues es lo que vende, güey. Mira, mira. Y nada, esa fue la primera nota. Esa fue la primera. ¿Qué oña con qué? Traemos más cositas. Traemos un chingo de cositas. No, mira, hoy hasta el Miguelón trajo cositas, güey. Es un bombón. Están interesantes. Primero es lo barro. Vayanla montándolas, güey. Por ejemplo, viste que salió un ranking de las mejores 50 series de todos los tiempos. ¿Basada en...? Basada en las críticas en conjunto de IMDb, Rotten Tomatoes... Ah, huevo. Como me imagino portales o sitios de... Son como los 15 sitios más importantes en los que hacen reviews. ¿Cuál crees que salió número uno, güey? ¿Series? Sí. Ok. Ok, número uno. ¿Podría ser? Tengo oportunidad. No, vete por una. Vete por una. Vete por una. Ok, pero voy a aclarar como el programa de concurso para ver más inteligente. Porque seguramente la otra que digas va a ser de que las seis, las dos... Quisiera pensar que The Wire o Breaking Bad. ¿En dos? O sea, propon cinco series y a ver cuál de esas cinco. Piensen ustedes también en casita. ¿Qué cinco series creen que saldrían en el top cinco? Ustedes también en producción. Por mejor rankeadas y todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mejor todo, güey. The Wire, Breaking Bad, Game of Thrones. Chernobyl es muy nueva, pero le fue muy pasado de verga. Chance Chernobyl. Te falta una. A ver si le pegué alguna, güey. Me va a ver bien pendejo si no hay ninguna ahí, güey. Te falta una. Los Soprano. Y Los Soprano. ¿Ustedes? Black Mirror, dice la Flakies. Agregarías House of Cards, Jerry. Yo también agregaría House of Cards, sin duda. Beto, The Walking Dead. No, mames, Beto. Lola, la trailera, me recuerdo. Pues una familia de diez es... Es de diez. Es de diez. No, no, no. The Walking Dead. Sobre todo... No, es un putazo. Sigue al aire, güey. Sí, The Walking Dead. Creo que terminó hace dos años. Es una cosa así. Pero sobre todo cuando empezó, era el furor. Lo único es que... Digo, yo nunca la vi, la neta. Pero de los que eran fans de The Walking Dead, lo que sí dijeron es que hay temporadas flocas. Entonces tenemos que pensar en... Previously, your name sees The Walking Dead. Bueno, ahí les doy el número uno. Paw Patrol. No. No, me paro y me voy a la verga. Número uno. Esta sí, yo ya sabía que iba a ser la uno. Sí la dijiste. No era The Wire. Breaking Bad. Ah, güey. Breaking Bad, número uno. Eh, con calificaciones hasta de 100. De 0 a 100, 100. Es que es una puta maravilla. O sea, sus calificaciones son 9.32. Bueno, no, el... Más bien, el promedio es 9.32. Porque le dieron 95, 96, 97, 87, 93, 89, 89, 100, 100, y 98 y 91. Si a estas alturas no han visto Breaking Bad y todavía peor, no sabes qué es Breaking Bad, nunca has escuchado ni siquiera de qué se trata, chingas a tu madre. No, vela. Para mí Breaking Bad y House of Cards son las dos series que sí para mí es cómo verga no has visto. Y sé que Game of Thrones también mucha gente me lo dice, pero yo no la he visto. Entonces, por eso no soy de los predicadores. ¿Cómo vergas no las viste? No soy de los predicadores. Y sí la como, güey. Con tal de que la ve. No, me estoy esperando a... No sé, el día que me tenga que operar mi rodilla, que en algún momento lo voy a tener que volver a hacer. Así, un momento en el que voy a tener que estar encerrado mucho tiempo, ahí me estoy guardando un Game of Thrones. Ahí me voy a guardar en House of Cards, porque la verdad es que vi los primeros tres episodios. No. Y dije, ah, no la veo. Ah, no, no. O sea, cuando ya estás en la dos, la tres, la cuatro, todo se va a la verga cuando él en la vida real se lo lleva a la verga. Cuando se descubre que él agarraba a verga. Exactamente. Que él no solo se las llevaba a las manos, o sea, pero esas temporadas en las que todavía... Se llevaba el catering a su casa. La vida personal de estas personas seguía en orden. Una cosa brutal. Y es a la fecha, creo, sobre todo había Los Juegos del Calamar, la serie más exitosa de Netflix. Y me imagino que no está muy alto en esta lista porque, o sea, en lo que la juzgas, es una serie completa. Sí, exacto. Y las últimas temporadas son una cagada. Pues es lo que le pasó a Game of Thrones, no sé si salga en ese ranking, pero... Game of Thrones es la número dos. La número dos. Enanos y tetas en la uno, con eso tenemos parado otra cinco. Ojo, Breaking Bad es la única arriba de nueve. O sea, está en nueve treinta y cinco. Pues es que lo que acabas de decir, cierra... Impresionante, güey. Es completita una obra de arte, güey. Creo que el episodio... Spoiler alert si no la has visto. ¡Spoiler alert si no la has visto! Creo que el episodio en donde matan a Hank es el único rankeado con diez cerraditos. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el capítulo? O Simán Díaz. O Simán Díaz. Ok. ¿Qué capítulo? Sí, sí, sí. Lo único, único que yo sí le reprocho a Breaking Bad es, habiendo tanto mexicano que quería trabajo. Ni siquiera como en tema de inclusión. O sea, a mí me vale verga. Si eres un sueco que le salió perfecto el mexicano de huevos. Pero qué villanazo, güey. Yo no tengo tema. Pero no nada más el villano. O sea, en general. Ves como a cuarenta y dos ojetes que te dicen son mexicanos que acaban de llegar de México. Y los ves ahí como... ¡Hola, morocóloga! Sí, sí, sí. ¡No mames! ¡A mí no te alzocotocatos! Sí, sí, sí. Acabas de monchar mis botas. Me hiciste explotar peor que el popo de Taka Pocatla. ¡Te va a cargar la burca! ¡Hijo de tu pata madro! ¡Mi tita me preparaba lo mismo en Sacha Lomoco! Sí, 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 sí. Sí, así tal cual. Y es lo único que da coraje. Que de repente dices, no mames, claro que había un pendejo que se iba a dar bien ese diálogo. Güey, se brincan 500 diario, güey. Sí, sí, sí. Ponlo a decir 6 mamas. Es más, dile al de mantenimiento que está trabajando en este set. Sí, güey. Ponle sombrero y que lo diga el señor. El que ahorita está conectando la siguiente cámara. A ese dile que se vaya a la verga. Sí, sí, sí. Como no había un mexicano ahí diciendo, es verga, no borga. Sí, sí, güey. Un cabrón. Está trapeando así, ches pendejos. Borga, hazme el puto favor, güey. Número 3. Le diste el blanco y me llama la atención porque yo no he visto ni un solo episodio. Chernobyl. Es que yo... Sí está brutal. Tiene 10 cerrado en IMDb, güey. Son 5 capítulos. Es una miniserie. Son 5, sí. No. Sí. No, pues esta semana. Regreso al próximo episodio ya habiendo visto Chernobyl. Sí, güey. Sí, sí, sí. Órale. Número 4. Los Sopranos. Sí. No mames, le pegué a 4. Puto serión. Porque dijiste Chernobyl, dijiste Breaking Bad, dijiste Sopranos. ¿Dije Game of Thrones? Sí, dijiste Game of Thrones. Sí. Pues le diste impresionante porque además The Wire es el 6. ¿Por Dios? Es el 6. Ah, bueno, ok. El número 5 es Band of Brothers. No mames. También le fue esa serie, güey. De 2001. Es buenísima. Es la más vieja del top 5, por lo menos. Es buenísima esa serie. Nunca la vi, güey. ¿De qué es? Está junto con The Pacific, que es como la secuela. Están involucrados Steven Spielberg y Tom Hanks. Y es una miniserie también de la Segunda Guerra Mundial. The Pacific y Band of Brothers. Pero Band of Brothers le fue mejor porque fue la primera. Me les doy el top 10, ya nada más para que vean si están sus series favoritas. Ok. Número 6, como dije, The Wire. Número 7, Better Call Saul. No mames lo rápido que se posicionó, güey. O sea, Vince Gilligan tiene dos en el top 10 mejores series de la historia. No, y hacer que un spin-off funcione casi a la par de una serie que es así de exitosa, güey. Te habla de un trabajo de escritorio. Los fans de Better Call Saul dicen que es mejor que Breaking Bad. Sí, güey. ¿Tú eres de esos, Migue? A mí se me hace que aprovechan de que no la hemos visto, güey. Yo sí he visto Better Call Saul. No, no lo dudo, güey. No la he terminado, pero... A mí lo único que me desesperó un poco es que tarda en llegar al crossover con los personajes, con los otros personajes que quieres ver. ¿En el tercer capítulo? No, en el tercer capítulo. Bueno, nada más, Mike. Yo la he intentado ver tres veces. Yo estaba esperando muchas más cosas que se iban a intercalar con Breaking Bad, pero es mucho antes. Y hay un punto en el que ya nada más quiero que se muera el hermano. Ya que se muera el hermano y que se vaya a la verga. ¿Qué va a pasar después? Pues te ponen desmadres con su hermano como por tres temporadas, güey. Digo que la he intentado ver tres veces, güey. Y no pasó del pinche hermano loco que le tiene miedo al sol, creo. A la electricidad, a la luz. Sí, es que eso, güey. Pero se tardan un chingo en matar al puto hermano, güey. No, pero sí la tengo que ver, güey. No mames, está en el top 7 ahorita y se estrenó en tier, güey. Número 8, Stranger Things. Otro putazo de Netflix. A mí la, creo que fue la 2, fueron 3, ¿no? Cuatro, ¿no? Fueron 4. Es que no me acuerdo cuál. No sé si es la 2 o la 3 en la que siento que un poco se les cayó la pelota. En la 3. Pero la primera fue espectacular. Muy cabrón. O sea, eso sí revolucionó. La ambientación, la música, las actuaciones adorables de los niños, güey. Es buenísima la primera. Número 9, clásico inglés. Sherlock. Me lo han recomendado un chingo de veces. También es miniserie, ¿no? Sí. Y aparte ahí ha cambiado el reparto. Ha sido Tom Hiddleston. Ese güey, decía yo. ¿Cómo se pronuncia? Lo dijiste maravillosamente bien pronunciado. Benedict Cumberbatch, claro. Ese güey, el que hace el dragón en The Hobbit, ¿no? Pero no es nada más Benedict, que no van cambiando de... No, esta es la versión de Benedict Cumberbatch. Ah, solamente Benedict Cumberbatch. Ok. Ah, ok. Sí, es la que yo también pensaba. Ok. Esa no la he visto. Solo sé que en Inglaterra lo maman, güey. Sí. Y número 10, gracias a Jesucristo, porque yo dije, ¿cómo no va a estar en la lista? No, House of Cards sí estoy decepcionado. No sale House of Cards, pero sé porque tuve temporadas muy malas. Peaky Blinders. Güey, te juro por Dios que iba a decir... Peaky fucking Blinders. Y yo quiero decir, como mencionó Norific a los Peaky Blinders, salen en 10, güey. También es una serie muy reciente, güey. Fucking 10, top 10 series. Sí. Fucking Peaky Blinders. Sí, aunque debo admitir que con todo y lo que la amo y me mama el personaje de Tommy Shelby, qué interpretación. Y todo, no he visto la última, güey. Como que no me enganchó igual. Uy, yo la deberías de ver. ¿Ya la acabaste todo? Sí, la deberías de ver. ¿Mantiene el mismo nivel? Güey, todo. Sí. Todo está completito, está precioso. Ok. De ese nivel que sigo recomendando mucho, Ted Lasso, güey. Qué buena serie. Ted Lasso no está en el top 50, güey. No me digas eso. No está en el top 50. Es que es muy nueva, bro. Y aparte es de Apple TV. Nadie tiene Apple TV, güey. ¿Quién quiere esa mamada? En corto. The Twilight Zone. Es el 59, güey. Es la única así de vieja que está ahí. The Twilight Zone. The Twilight Zone. Fleabag. Fargo. House. Friends. Dark. The Office. Succession. Battlestar Galactica. Freaks and Geeks. Mad Men. Narcos. Mindhunter. Mr. Robot. Black Mirror. Heartstopper. Severance. Black Mirror, punto para la flag. Sí, Black Mirror. Ahí estaba en el 25. It's Always Sunny en Filadelfia. The Boys. Seinfeld. The Boys. Peep Show. The Last of Us. When They See Us. The Mandalorian. Lost. Line of Duty. Deadwood. Mayor of East Town. Hannibal. The Bear. Hannibal. Se mamaron. A mí no me gustó nada. The Bear está bien buena. The Bear. Es literalmente la historia de un oso. Boardwalk Empire. Boardwalk Empire es muy buena. Atlanta. Una gran serie de Atlanta. Esa está muy chida. Sí, además la hacen... Ah, es la de... Este güey... Donald Glover. Donald Glover, exacto. Vikings. Twin Peaks. The Shield. Happy Valley. True Detective. The Haunting of Hill House. The Americans. Y Justified. True Detective es buenísima también. También cada temporada son con un elenco distinto. Y no mames el elenco que tienen. Está verguísima. Ya seguramente ya lo hemos recomendado en episodios anteriores. True Detective también vale la pena bien cabrón. Sí la has visto tú también, ¿no? No, True Detective nunca la vi. Verguísima, güey. También está bien chida. La primera es la de Matthew McConaughey, ¿no? Y su supuesto hermano. Woody Harrelson. ¿Cómo se pronuncia? Harrelson. Harrelson. Maldita disexlia. ¿Eh? No mames, güey. ¿Y ya son las 50? Sí. ¿Quieres que te diga las otras 100? No, está perfecto. Güey, pero qué interesante. Está muy bueno saber que Better Call Saul está tan reciente y ya está ahí, güey. No mames. Porque habla de la crítica, de la gente. O sea, se mezcla que le gusta a todo mundo. Sí. Y es que no reconozco los logos, güey. Pero también está interesante ver cómo hay algunas que califican muy bien y muy mal algunas cosas. Ves como que, justo para evitar la excepción, pues hacen promedio de todas las críticas más importantes. Está muy interesante. También tenemos que posiblemente, más como rumorcito, se pueda reunir Oasis si gana el Manchester City. ¿Por eso es su condición? Sí, en Twitter pusieron como de, oye, si gana el Manchester City consideraría que regrese Oasis. Están terminando las guitarras, güey. Les van a meter la verga con todo y tacos. Sí. Y de hecho, nosotros vamos apoyando al Milan. Van a decir, la maldición del lobo del Inter de Milan. Pero creo que es la vez en una final de la Champions más dispareja, güey, que yo recuerdo. O sea, se ve que el City va a llegar, o sea, va a llegar Haaland a jugar como si fuera contra la selección femenina. Así de 34 goles. Y por algo llegó el Inter en la final. Puede dar la sorpresa, pero no mames. Ajá. Me acordé de lo de Helen. Es que, no, ¿cómo llegamos a platicar de eso? De, de, este, de que estaría, algo decíamos como de que estaría muy verga. Que si las mujeres más verga del deporte, si pudieran llegar también a un cara a cara contra jugadores. O sea, si dan el nivel, como que sí puedan entrar a un equipo. Por decirles algo, que Tigre sí tiene, hace una morra pasadísima de verga y no tiene que jugar nada más con las morras. Ajá. Y luego decíamos de al revés, como imagínate, 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 decíamos que Haaland se vuelve mujer y se vuelve Helen. Se llama Helen. Y entonces, y decíamos, no más, imagínate ese partido así, así. Final del primer tiempo y una vez más, Helen hace hat-trick de hat-trick. 9-0 para Helen, digo, para el Manchester City. Para Helen. No, güey, es un güey que se trae a todos ahorita pan y vengan. Güey, de por sí como hombre, ahorita, en alto rendimiento, a tope, es gigantesco, güey. O sea, es extrañamente gigantesco. Sí, sí, como que me recuerda. De llamar a Helen y jugar a con las mujeres, güey. Por como hasta su físico y como que el dominio que está llevando en este momento de su carrera sobre el juego, me recuerda mucho como a Zlatan. Sí. Como Prime Zlatan, igual, un güey todo alto, que es la verga, se viste padrote. Sí, sí. Mete piches 9 goles, güey. Pincha al con del área. Eso es lo que me tiene emocionado de la Champions. Porque una vez más, una vez más, vamos a ir, sus cotorros, a la Champions. Gracias, HBO. Sí, sí, con HBO. O también tenemos que decir HBO Max. HBO Max. HBO Max. Max Max. LATAM. Turbo Max. Me van a volver a llevar. Sí me decepcionó un poco que, obviamente, que el City sacara al Real, porque dije, no mames, que me va a volver a ver. Y sacó al Bayern, güey. Vamos como unidos de enemigos contra un enemigo en común. Aunque sabemos que vamos a perder, nos van a ver con playera del Inter. Villamiloni. 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 Y si me empiezan a gritar cosas, lámeme el chorizón. Sí. No, aparte yo de la inglesa, yo le voy al Manchester United. No me podría yo poner mi playera del City ahí. No, exacto. A ver qué tan más enojado llego. Depende del resultado del United contra el City. Pero, en fin. A ver, ¿qué otras notitas traes mi, bro? Esos son nuestros datos FIFA del día. ¿Esos son tus datos FIFA? Sí, ¿qué tal que hoy empecé, me puse de FIFA? Muy bien. ¿Qué te parece si con eso nos vamos ahora directamente a... Aunque es domingo, dimos datos, sí nos vale ver. Ya lo sabemos en qué día vivimos. Es que la verdad también están bien interesantes y es para nutrir el programa. Todo es para consentirnos. En teoría Sanasi tendría que haber salido hoy. Pero no sabemos qué hicimos. No pasa nada. Lo bueno es que ya terminaron las giras y ya podemos estar tranquilos para poder hacer contenido de calidad. Chinga tu madre, Brian. No, no es cierto. No es cierto, güey. Porque ya lo veo reclamándome en WhatsApp. Es broma. Te amo, pendejo. Te amas tú, güey. Sí lo veí, güey. Pues sí, güey. Pero la gente no sabe que es broma, pendejo, güey. Me están volviendo a romper el seco. Y nada, saludos, saludos, güey. Besos. Te amamos mucho. Ah, ya. Ya no hay datos, ¿verdad? Más bien nos vamos a... Vámonos con la anecdotaria. Y la anecdotaria. Esta vez es... Convocamos. Jerry, ¿podrías, por favor, presentar el anecdotario? Convocamos tu mejor, peor historia de la infancia. Mejor, peor historia de la infancia. Mejor, peor historia de la infancia. Yo tengo unas que le cueldo motletes. Yo por eso uso tanto lemoyes de... Sí, es que yo era niño. No, yo gracias a Dios fui muy... ¿Se dice bendecido o bendito? No sé. Bendecido, ¿no? En ese sentido. Tuve una infancia pasada de longaniza. Una verga chupé nada más. Que para un niño. En los 2000 era un triunfo. Oye, para un niño en la escuela de legionarios, güey. No mames, el campeón de buscaminas, mi bro. No, la verdad es que muy... Si te meten a la escuela de legionaria, no quieres ser el más abusado de la escuela. Les presentamos a Raulito, es el más abusado. ¿Vas a representar a la escuela? De hecho, encima también voy reprobando todo. Es que contento, palo. No me puedo concentrar. Ay, Dios mío. Ah, ya, va el arma, ya. Sí, sí. Ya, mira, te quitas esa cosquilla. Te quitas esa cosquilla. Una vez más, los chistes es contra ustedes, viejos marranos. No contra las víctimas. Cochinos. Ya no se metan a sacerdotes. No manchen a los sacerdotes buenas gentes. Si quieren que les chupen el pito, hay casas de citas con gente mayor de edad. Puercos. Ya, güey. Tendría que dar el disclaimer. ¿Estás de acuerdo? Sí, no vayan a pensar que, güey, a mí sí me impresiona que nunca falta el comentario. Es que sí, para ustedes es una graciosada. Pero lo único que están haciendo es inspirar a más padrecitos a que lo sigan haciendo porque lo normalizan con sus bromas. Lo normalizan con sus bromas. Como apenas que leímos la anécdota de un güey que su tía le hizo una chaqueta que dijimos, guau, estaban ríéndose del abuso. Güey, yo, 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 yo. Si a mí me pasará. A mí. Estoy hablando por mí nada más. A mí de 17 años. Entonces, mi tía me quiere hacer una chaqueta. Te la presto para que te la lleves a tu casa. Pero, güey, este pedo de querer que todo mundo piense como pensó la persona del comentario. Este güey evidentemente mandó la anécdota desde la felicidad. Y pensar que aquí nos vamos a tomar algo en serio. Esto no es la opinión de Margarita. Vayan a chingarse a tu madre. No mames. Exacto. Aquí decimos pura pendejada. Ya va suficiente tiempo como para que sigamos teniéndoles que explicar que lo dijimos nada más porque fue la primera mamada que se nos ocurrió. Es más, vamos a poner una pinche animación cabrona. Si es irresponsable, si es lo que quieran, órale. Entonces, vete a ver la opinión de Margarita mejor. Exactamente. Nosotros qué verga. ¿Te ofendiste por algo que dijimos aquí? Pues, pito. Pito. Otra vez para el timing. Así. ¿Te ofendiste por algo que dijimos aquí? Pues, pito. A ti y a toda tu familia. Que se la coma tu abuela. Esta nos la manda Jorge Mancilla. Qué oña, qué oña, cotorros. Esto pasó cuando tenía aproximadamente siete años. Un día normal como cualquiera. Había una pequeña reunión familiar en mi casa. Cuando de pronto tocan la puerta de afuera en repetidas ocasiones. Eran los testigos de Jehová. Siempre llegaban y nunca abríamos. Hacíamos como que no estaba nadie. Entonces, mi papá dijo... Ya no se hagan. Escuchamos un pedo. Qué cabrón que nada más quieren ir a hablar con gente de religión y se les esconden como si fueran la migra, güey. No, no, güey. Aparte, en su propio país, güey. Es el único güey que te esconde. Antes le abres a la policía. ¿Qué? Pues es mi casa y qué. A los testigos. No, fue notificación. Son testigos. Son testigos de Jehová. Es el call center en vivo, güey. No, no, no. ¿Qué manera, güey? Están acostumbrados a que todos digan... No, no tengo tiempo. Y aparte, qué manera de... Ven, te comparto mi puta miserable existencia para que tú también vengas, ¿no, güey? No vengas a hacer propaganda, güey. Si ya te lavaron el puto cerebro, a ti llegan a la verga, güey. Sí, sí, sí. Es como un esquema piramidal de fe, ¿no? Sí, güey. Por lo menos en el otro me voy a cantar, güey. Cala a ti y luego tú calas a más personas. Sí, güey. En el otro justo tienes un beneficio económico. Aquí nada más estoy haciendo un queso, güey. No mames. Son los menonitas. Sí, es cierto. Igual también hacen queso, güey. Un grupo de raritos. No, saludos a todos los menonitas que nos ven. Si eres menonita y nos estás viendo, no deberías estar haciendo esto, güey, porque según tu religión, los celulares son del diablo. Capaz si nos está viendo en su día libre. Según yo, tiene en su día libre. ¿De menonita? Sí, ¿no? Día libre de ser pendejo, ¿no? De ser pendejo. Así que ten la cotorriza. Para que por fin sepas lo que es el mundo. Capaz si estoy mezclándolos con otras comunidades que también como que viven muy recluidas. Hasta donde yo tengo entendido a grandes rasgos. ¿No hay un rollo de a los 18 años puedes salir y una semana te vuelves loco en Guadalajara? Es que ambas son ramificaciones del cristianismo. Ambas son radicales, o sea, extremistas. Como que son muy ortodoxas. Esa es la palabra que buscaba, ortodoxa. Ambas. En una, creo que vienen con una filosofía holandesa de hagamos nuestras propias cosas. Sí, los menonitas son los de los de Holanda. Y los testigos de Jehová creo que son este pedo de a grosso modo y sin faltar respeto. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es la madre? Como que traen esta... Con todo y que hay alarma, se ve que pensó algo que su mismo cerebro le dijo, No, no, tranquilo. Ya, güey, ya, güey. Mi virgencita le hizo así. Te vibró. Me vibró mi virgencita así. No, es lobo. Como que traen más la filosofía de esparcir la religión. Son más estos como mensajeros insidiosos del cristianismo. A ver, Jerry, busca bien de qué va el testigo de Jehová. Es más, pregúntale a Chari, porfa, Jerry. A Chari, ¿me lo saludas primero? No nos salvamos ni un episodio de Chachi Pití, güey. ¿Qué te digo, bro? Ni un episodio. Nos adorra 40 bolas al mes, bro. Ustedes digan, pongan en los comentarios, ¿disfrutan las secciones de Chachi Pití? Ponle... Son suizos. Suizos los menonitas. O busca un artículo que ya exista sobre ellos, güey. Porque si no, nada más se va a alimentar de a ver qué mamada. No, no, tú ponle. ¿Cuál es la diferencia más grande entre menonitas y testigos de Jehová? No, sí van a haber varios, ¿no? No, debe haber varios. Oye, pero que contesta bien, bien incorrecto Chachi Pití. Los testigos de Jehová son súper morenas. Mientras que los menonitas... Los menonitas, cero. Y te pone, también son juzgados por su color. Aquí algunos apodos. Pendequesos, tragaleches, paliduchos. Tragaleches. Nunca escuché a que alguien le diga a un testigo de Jehová. Ahí vienen los tragaleches. Tengo que chat también a veces la caga. Los menonitas se caracterizan por su rechazo a la violencia y su compromiso con la no resistencia. La característica distintiva de los testigos de Jehová es su rechazo a la participación en actividades políticas y el servicio militar. Órale. O sea, son más radicales en el sentido de participación social los testigos de Jehová. Porque no se meten en... Pues básicamente ni en política ni en... Mientras los menonitas se centran en la vida comunitaria y la no violencia, los testigos de Jehová ponen énfasis en la predicación y la fidelidad de las enseñanzas bíblicas. Pues mira, una de las primeras entrevistas que podría hacer Jerry es entrevistar a un menonita y a un testigo de Jehová y que nos diga en cinco meses a un TikTok... Güey, eso estaría ahí cagado. ¿Cuáles son las silencios? Mandarlo así. Un día con los menonitas. Un día con los menonitas a Jerry, güey. Te rifarías, güey. Jaló, jaló. Estaría verguísima. Jaló, jaló. En fin, estaban afuera los testigos de Jehová. Ok. Siempre llegaban y nunca abríamos. Hacíamos como que no estaba nadie. Entonces mi papá me dijo que saliera y les dijera que éramos ateos. Yo no sabía lo que significaba, así que salí y les dije, no, gracias, somos ateos. Los testigos, con cara de asombro y susto, procedieron a irse y yo muy valiente procedí a preguntarle a mi papá qué significaba la palabra ateo. Me dijo que significaba que en esa casa éramos gays. Todos comenzaron a reír y yo tenía una vergüenza enorme por lo que había dicho. Pasaron los días y fue hasta después, en unos años, que me enteré del verdadero significado de esa palabra. Hace algunos días... Ah, pasaron los días. Yo entendía hace algunos días. Sí, no. No mames, güey. Se ve súper ateo. Sí, sí, sí. Como está comiendo esa verga. Exacto. No, no, a ver, yo respeto a los ateos, ¿eh? Por mí que adopten los ateos, ¿eh? Pride ateo, todo ese rollo. Que los ateos se metan lo que quieran en su culo. Sí, 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 sí. Quiere ser pensando así. Y dice, no, pues los ateos son los gays, ¿no? Es la forma correcta de decirle a los gays. Oh, yo sí tendría un hijo ateo, güey. A mí no me avergüenza. Yo sí tendría, aparte. Sí, güey. Como si fuera escogida. Sí, sí, sí. Me das un gay, porfa. Gordito. Y fue hasta después, en unos años, que me enteré del verdadero significado. Esa palabra, saludos. Desde Tijuana, Cotorro, son los mejores. Muchas gracias, Jorge. Pero mira, qué bueno. Eso fue a los ocho años. Hemos avanzado como sociedad porque en ese momento le avergonzaba que dijera que toda su familia fueran gays. Ahorita te avergonzaría más que decir que toda tu familia es testigo de Jehová. Lejos. Sí. Lejos. Sí deben de recibir mucho juicio, ¿no? Porque como que escuchas testigo de Jehová y lo asocias directamente con güey molesto. De alguien que está tocando en tu puerta. Aunque puedan haber testigos de Jehová que no sean de los que salen a la calle. Ya tu cerebro lo asocia con güey de la verga. Sí, obviamente el cerebro generaliza siempre. Entonces te escuchas testigo de Jehová y pata. Qué huevo hablar con ese güey. Ese güey que no permite que lo cure un doctor, bro. A ver, esta la manda Aldo Rojas y la titula Cuando conocí a Che Espíritu. ¡Órale! ¿Qué uña, qué uña, cotorros? Pues lo siguiente será mi momento Marta y Gareda. Y qué chingón porque también mato a dos pájaros de un tiro. Tenía nueve años. Así que entra perfecto en la anécdota del niño. ¡Órale! En Televisa pasaban un programa que se llamaba Nuestra Casa, conducido por Coque Muñiz a las dos o tres de la tarde. En una ocasión anunciaron que el invitado... ¿Tú te acuerdas de eso? Me acuerdo de Coque Muñiz perfectamente y que tenía un programa, pero no recordaba que se llamaba Nuestra Casa. No, yo estoy perdidísimo. Coque Muñiz es cagadísimo, güey. O sea, sí... ¿Qué no cantaba? Sí, es un showman, güey. Pues es hijo de un grande. De Alberto... De Frankie Muñiz. ¡Frankie Muñiz! Se me fue por fritazo, pero este... ¡Ay! ¿Qué haces? No, no, no. ¿Su papá es Marco Antonio Muñiz? ¿Marco Antonio Muñiz? Sí, su papá es Marco Antonio Muñiz. Es Solís, ¿no? Sí, Marco Antonio Muñiz. Su papá es Marco Antonio Muñiz, que también fue un cantante muy famoso. Güey, que está bien cagado que seas competencia, hijo, güey. ¿Marco Antonio Solís? No, Marco Antonio Muñiz. Muñiz. Ah. ¿Tú no eres el de no hay nada más difícil? No, güey. ¿Tú no eres el que se parece a Jesús? No, güey. O tú dime. Me parezco más a Ponzo Pilato. Güey, ¿qué haces que te enteras así? Dato curioso de que Frankie Muñiz es hijo de Coque Muñiz. No, mames, estoy muy cagado. Güey, es que me pareció apenas un TikTok de cómo cuenta desde su trinchera el juicio que tuvo cuando se la cagó con el himno nacional. Está muy cagado, güey. Güey, muy cagado. Yo me imagino la cantidad de hate que debe de haber recibido a partir de eso. No, dice que tuvo que pagar un millón de baros. Sí, güey. ¿Verdad? Sí te la piensas dos veces antes de cantar el himno nacional en donde sea, güey. Pero aparte lo cuenta él, güey, y tiene razón. Lo agarraron cagando, güey. O sea, como que lo invitaron al evento y le dijeron, hey, ¿te rifas el himno? Sí, güey, güey. Él pensó que lo tenía en la punta de la lengua. Güey, güey. Pero bueno, ajá. Conducía a Coque Muñiz este programa titulado Nuestra Casa. En una ocasión anunciaron que el invitado de la siguiente semana era Chespirito. No, pues en sus últimas, ¿no? Pues quién sabe. Es que no sé ni en qué pocas era esto, güey. En una ocasión anunciaron que el invitado de la siguiente semana sería Chespirito. Apenas había sacado su autobiografía. Yo todo emocionado se lo comenté a mi madre y ella se puso en contacto con un pariente de la Ciudad de México para ver dónde estaban las fotos de Televisa San Ángel. ¿Dónde estaban los foros de Televisa San Ángel? Mi abuelita me confeccionó un traje del Chavo y nos lanzamos al otro día a ver si podíamos entrar a la grabación de ese programa. A la verga, güey. ¿Qué cabrón es a fe? Esas son decisiones. O sea, porque ¿en dónde decía que vivía? Ellos vivían en Marta y Gareda. No sé, güey. Bueno, pero o sea, estás hablando de una persona que dijo pues ya me enteré que un día va a ir de invitado Chespirito a un programa así que me lanzo a México vestido del Chavo y ojalá y entre. Es que, güey, va un poco con lo que decíamos No es un plan perfecto, así de misión imposible. Pero va un poco de la mano con lo que decíamos de decretar y de probabilidades con Roberto y Diego. Ah, sí. Esos güeyes ya compraron el traje, ya hicieron el viaje, ya se pararon la pinche puerta, güey. Las probabilidades ya subieron mucho. Ya las probabilidades son gigantescas. Y si no está contada la anécdota por lo que veo yo que lo logró. Güey, velo desde el otro lado. Pero ¿cuántas veces no ha llegado gente a nosotros así que son fans que se acercan a nosotros que decimos ¿cómo chingados le hiciste? O que nos llamó tanto la atención de güey, estás vestido de Pikachu o Sí. Mames que tetas. No sé. O sea, güey. Mames que tetas. Pero luego hay, o sea, puedes llamar la atención de alguien mucho más fácil de lo que querías. Yo pensando en los güeyes como tipo los que te acuerdas que se metieron una vez por la cocina del hotel y así no viven ni de mames que tetas. ¡Claro! Afortunadamente pudimos entrar y mi madre se topó a Jaime Camil en los pasillos de su casa Televisa. A ver, se ahorró muchos detalles. Me hubiera gustado saber cómo estuvo el que pudieran entrar porque pues hasta cuando vas de invitado luego te la hacen de tos. No, pero bueno, necesito preguntar. Sí, es cierto. Este güey nada más llegó vestido del chavo. Buenas y le abrieron la caseta. Sí, para entrar a Televisa la verdad es que no, para entrar a Televisa te piden un puto folio como de 220 números o con bien bienes. Es más fácil sacar tu dinero. Nunca se pone de acuerdo la producción, güey. Televisa, ya estando en la entrada del foro, me encontré un joven Octavio Caña, que en paz descanse, vestido de Kiko. Ah, entonces no debe ser tan viejo, güey. No, porque era joven. Ya fue en las últimas de Chespirito, güey. Ok. ¿Y el vestido de Kiko? Yo llevaba una pelota gigante, nos pusimos a jugar un rato él y yo. No mames, qué bonito, güey. Después salió un miembro de la producción buscando el libro que apenas habían publicado, que afortunadamente yo llevaba y me lo pidieron prestado. Yo les dije que sí, con la condición de que Chespirito lo firmara. Accedieron. Entramos a la grabación y todo estuvo muy chido. Al final, todo el público salió y Chespirito se disponía de hacer lo mismo. Así que salí corriendo para alcanzarlo y lo saludé. Estrechamos la mano y le comenté que yo era muy fan suyo y él me dijo que le valía tres kilos de verga. No, que lo agradecía y cosas así, cosas así. Pues güey, ¿cuántas veces escuchó Chespirito? Güey, soy tu fan. Yo creo que ya decía muchas gracias más que buenas noches. Pero cagado de la risa. Más que güey. Sí, güey. Sí, claro. Ese güey no podía salir a la calle sin nada más estar. Güey, a donde vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta cosas que le decían malas. Ey, pinche puto, tú le quitaste toda la chelindrina. Muchas gracias. Después salió un miembro de la producción así buscando el libro, bla, bla, bla. Chespirito se decían bla, bla, bla. Se tiene atrapado, ¿verdad? No, es que ya veí eso, güey. Estrechamos la mano y le comenté que era muy fan suyo y él me dijo que lo agradecía y cosas así. Lo que cortó tan buen momento fue Florinda Mesa, así lo pone, que le gritaba desde lejos de que se apurara, me cayó bien gorda, se despidió de mí y me regaló un autógrafo. Para finalizar, también vi a Dana Paola ese día. Eso es todo. Espero les haya gustado mi anécdota de la infancia. Pues, güey, por mencionar a Octavio y a Dana Paola, debe de haber sido hace no mucho. Y Jaime Camil. Sí, bueno, pero Jaime sí lleva más tiempo en tele. O sea, yo me refiero a Octavio que la primera vez que salió en tele que habría sido como de 10, 11 años, una cosa así. Más chiquito, güey. 25 o una cosa así. Más chiquito, güey. Como de 6, güey. En vecinos estaba bien chiquillo, güey. Qué cabrón, güey. Sí, güey. Sí, daba mucha ternura al principio. Cabrón, güey. Ya después hasta daba risa cuando lo querían hacer pasar como niño chiquito. Sí, güey. O sea, ya Octavio ya estaba grandísimo y el pequeño Octavio ya más alto que Frankie Rivers, güey. Sí, pasó lo mismo con Ludoviquito, güey. Sí, o el de tú and a Half Men también, ¿no te acuerdas? Claro. Que eso todavía lo supieron surfear mejor. Ahora se comporta de esta manera. Sí, claro. Y supieron como que transicionar entre el niño tierno al adolescente cagapalo. Sí. Y a Ludoviquito le funcionó que Miguel, el actor, se mandó... No mames. No mames, güey. Háblales a fábrica y diles que... No mames. Diles que ya se nos está descomponiendo, güey. Es que está sacando humo. De repente, de repente está intentando hablar y nada, se empieza... A la verga. Si hubiera una imagen que parecía que se está descomponiendo en mi mano, es exactamente, güey. Es que el vapor como que rebota y le haces... ¿Cómo le hace? Miguel Pérez, el actor, le mandó saludos. Saludos, primo. Que el güey sí se sigue viendo como niño, güey, ¿no? Ahorita lo ves y se sigue viendo más chavito. Pero lo que es el Octavio Caña, que en paz descanse. ¿Y quién acabas de decir también? El... No sé cómo... ¿Cómo se llama? Angustillo. Agustillo se llamaba. Agustillo. Fíjate. Angustillo. Angustillo. Ese güey también de repente creció seis metros. Sí, Agustín no. Agustín no, güey. Creo que era recoleto. Y nada, pues bueno, me voy a leer la que sigue si te parece bien, mi querido Ricardo. Órale. ¿Te parece bien, Jerry? Perfecto. Bien, bien, bien. Esta la manda Oscar Galvez. Dice, mi mamá me dejó olvidado en el kinder cuando tenía unos cinco años. Iba a un kinder que tenía dos turnos. Yo estaba en la mañana y creo que salía a las doce de la tarde. Pues lo que parecía un día normal se convirtió en un día de preocupación para mí, mi maestra, la directora y mi mamá. Mi mamá me ha llevado a mi hermano a un centro de salud porque se enfermaba mucho. No, pues no creo que porque tuviera un amiguito ahí, ¿no? Y se le hizo muy tarde y no alcanzó a pasar por mí. Porque le encanta reírse de la gente. Por una razón bien mierda le mamá. Es amigo de una señora que conoció ahí en su diálisis. Cuando la maestra vio que mi mamá no llegaba, en ese entonces solo se utilizaba el teléfono de casa, pues no se podía comunicar con mi mamá. Habló con la directora y decidieron dejarle un recado de que pasara por mí en el turno de la tarde que empezaba como a las tres. Ya desapareció, o sea, por completo, la necesidad de saberte un número. ¿No? Antes, o sea, por lo menos nosotros de chiquitos tenías que saber el de tu casa, el de tu abuela. Yo tenía la cabeza de cajón como 20, güey, de mis mejores amigos, de mis primos, de la oficina de mi papá, güey, de casa de mi abuela. Y a pesar de que viviste eso, ahorita no te sabe cinco. Sí me hace algunos. No mames. Le juro. A ver, 10 de casa de tus papás. Pero viejo, viejo. Sí, aquí era el programa. El de mis papás es ese. Bueno, ya lo tienen. Pero le acabas de arruinar la vida a quien sea que tenga 70. El de mi teléfono. Ese es mi celular, güey, quítalo, lo estoy mamando. Sí, no mames, pendijos. Bueno, que te sabes el, el que era de casa de tus papás, el tuyo. Oye, pero también tápale acá, si no le van a estar marcando, güey. Ok, ah, mira, todavía te acuerdas de unos cuantos, güey. A ver si me acuerdo. O sea, el de mi tía Gloria, ese cacuaz que sí lo tiene todavía. Sí me sabía algunos así, no me sé, pero no, hoy por hoy no me sé. O sea, el de mi mamá, el de mi celular, el de mi mamá no me lo sé, O sea, que yo me lo memorizara ahorita, no, 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 esos son de los que te tuviste que aprender en tu infancia para y cualquier cosa. A ver, ¿cuál es mi teléfono? ¿Cuál es mi teléfono? No, es dos, no tres. Solo me sé el de Charín, el de Charín sí me lo sé. No, güey, yo, haz de cuenta. Empieza con 951 porque es de Oaxaca, pero es la terminación de Oaxaca. Y ya, es todo lo que puedo decir. Pero en fin, ya, perdón. Para que no le manden pitos jamás. No más me, hay tantos momentos ahorita que regresan a infancias que me hacen sentir bien rucó. Sí, es cierto. Sí, las épocas en las que tienes que saber números, güey. Habló con la directora, decidieron dejarle un recado a mi mamá que pasaría por mí en el turno de la tarde, que empezaba como a las tres. La maestra me llevó a su casa y cuando regresamos, mi mamá ya estaba esperando en la entrada. Hasta el día de hoy me echan carrilla, por eso mis hermanos y hasta mi mamá. Qué anécdota tan de la verga, mi Oscar. Estuvo hasta más interesante mi insight de los teléfonos. No mames, Oscar. Es un bien culero mi insight. Piche día en el que tu mamá te iba a recoger en la mañana y mejor te recogí en la tarde, mi bro. A ver, vamos a ver si de casualidad Irene Moya. ¿Qué vives en estado vegetal? ¿Qué a mí, bro? Irene Moya tiene algo más interesante. A ver. Qué oña, qué oña. En mi infancia era demasiado inocente. Tenía una prima que nos controlaba a todas. Hacíamos lo que ella quería. Siempre el grande se trae todos esos pendejos, ¿no? Esa era mi hermana. En los dos lados de la familia siempre nos traía. El miro era una prima que se llama Gloria. Glors le decimos. Que ella era hasta la que ponía seguramente los roles de si estaban jugando algo así. Tú vas a ser patriciata. Cuando me otorgó el papel de Miguel en nuestra obra de RBD, no mames, dije ya, soy Miguel, ya alarmé a lo grande. Yo pensé que me iba a dar a Selena. Ay, yo pensé que el rol de Migue como de nuestro Migue. Así que ya. Me dijo que en nuestra obra de teatro de la comida del domingo yo iba a ser Miguel. No mames. Oye, ¿y quién era mía? Ella, güey. ¿Y estaba guapa tu prima? Es muy guapa, pero nunca hubo un roce así. Yo sé que en el domingo familiar no salieron ustedes ahí. Sálvame de... Obviamente, güey. No, no habías tu prima, güey. Aparte convivo con ella como hermano. Por eso cuando me dijo tú eres Miguel, dije, no mames, se pasó de virga, güey, a huevo. Y cantábamos, güey. No, no. Nosotros era montar negocios, de los cuales solo Andrea, mi hermana, se llevaba dinero, güey. De repente jugábamos al restaurante, güey. Y entonces, aparte era una mamada, güey, porque nos ponía de meseros a todos los demás primos. Ella era la gerente del restaurante. Y les preguntábamos a nuestros tíos, abuelitos y así, ¿qué van a querer? Y ordenaban lo que sabían que iba a haber de cena ese día. Ya estaba hecha así, la sopa, la carne, lo que fuera, güey. Nos lo pedían y nosotros nada más íbamos a lo cocinar, güey. ¿Ya está lo de mi abuelo? Y se lo llevábamos. Y llegaba mi hermana con mi abuelo. Son 30 pesos, cabrón. Y encima nos seguían la corriente los familiares, güey. Sí, güey. Pero lo cabrón era que, no sé, digamos que Andrea juntaba 200 bolas, güey. Y nosotros éramos 4 o 5 primos. Nos daba de que 10 pesos a cada primo y ella se llamaba a sus 160 pesos. Sí, güey. Y eso mínimo nos pagaba. Es que el otro lado de la familia le gustaba jugar a la agencia de viajes porque mi mamá trabajaba en una agencia de viajes y a todos nos ponía distintos roles. Y cuando se hartaba de ti te convertían a otra cosa. O sea, por lo general eras mensajero. ¡Cinche dictador, no! Güey, por lo general eras mensajero y no es mamada, no es mamada. A Oliver, mi primo, le aplicó. No, tú ahora ya vas a ser mejor perro. El perro de la oficina. Güey. Y hablaba y... ¡Los perros no hablan! ¿Qué piensas de Oliver? No, mamá. Creo que hasta yo llegué a ser perro, güey. No, no, se pasaba de verga. Me mensajero a perro, güey. Se pasaba de verga, güey. Imagínate, tú de por sí ya sientes que te traen en putiza con tu rol ficticio sin paga, güey. Ahora vas a ser taburete. Sí, sí. Ahora eres un puff. Siéntate en él. Sí, güey. Los puffs no lloran. Por lo menos en mi experiencia y por lo que me estás contando ahorita, las mujeres a esa edad solían ser las más que te traían aquí de los huevos. Pues sobre todo si es la grande, ¿sabes? O sea, porque también si hay el primo grande... Ya, no te vuelvo a pedir, güey. No, hombre. Que me antojó mucho, güey. O sea, ya si es primo grande, se vuelve como que más violento. Y a las primas les toca tener que entrarle a la puta lucha libre, güey. Sí. No, que estamos jugando a la triple A. Sí, y eres la única niña entre siete primos. Pues ni modo, Batista Bomb a la pequeña Rebeca. Y ya la acabé, ¿verdad? Sí, y ahí termina. Hasta criticaste que estaba bien culera. Sí, es cierto. Estaba ya yo empezando más bien la de Irene. Perdón, Oscar, sabes que es broma, güey. O sea, sí estaba de la verga tu anécdida, pero nunca lo debíamos en ese plan. Pero te queremos igual, güey. Sí, güey. Y justo puso lo de que tenía una prima que nos controlaba a todas. Hacíamos lo que ella quería. Perdón. Yo tenía unos cuatro años y mi abuela tenía unos cactus plantados en la entrada. De esos largos y gruesos como las que les gusta. Como la que les gusta. Mi prima, tres años mayor que yo, me dijo, esos cactus se abrazan fuerte y con mucho cariño. No mames. A lo que yo fui toda pendeja y lo hice. Abracé el cactus fuerte y con mucho amor. Eso es una mamada, güey. Obvio, me llené de espinas. Mi mamá quitándome las espinas con chicle y cinta adhesiva. La maldad no tiene edad. Sin tanto amor, dice. La maldad no tiene edad. Saludos a Kimberly, la ojete de mi prima. Sí, a mí una prima una vez también ya lo he contado en la cotorreza, seguro. Pero una prima una vez también me dijo, toca ese foco de la camioneta, se siente increíble. No creo, güey. Porque yo no me acuerdo de eso. Mames cómo me quemé el dedo, güey. No me acuerdo. Sí, güey. El foco de una camioneta. Estábamos rumbo a Acapulco, creo, y habíamos rentado, habían rentado una camioneta porque éramos como 27 primos, güey. Y yo estaba hasta atrás con ella. O sea, van. Van de monjita. Ajá. Y estaba el foquito de la camioneta prendido. Llevaba prendido horas, no sé. Me dijo, toca, lo se siente cabrón. Y ahí voy yo así. No se siente cabrón. Deja mi tema. ¿Te considerabas acusón o no? No, güey. Siempre fui. Eras de los que sí se aguantaban. Es que este par de mierdas lo llevaban al extremo, güey, de que te descalabraban y decían, me da gusto que estés enfermo. Cosas así, güey. O sea, sí, sí era una... Ni voy a mencionar quiénes ni nada, pero sí era una cosa. Y yo de niño, pues no mames. A los ocho, güey, te dicen, toca, se siente cabrón. Pues iba así. Dices, esta hija de su puta madre. Ahí es cuando empiezas a desconfiar de la gente, güey. Porque de chiquito confías en todo el mundo. Todo el mundo. Lo que te digan tus papás. Si es más grande que tú, es más sabio. Sí, sí, sí. A la verga. Así sea por dos años. Es gándal. Por dos años. Sí, güey. Es muy cagado cuando un niño de nueve le está diciendo, no, tú estás muy chiquito uno de ocho, ¿no? Espérate. No, si tú tienes ocho y ves uno de doce. Lo que te falta por vivir, güey. Vargas Llosa, güey. Vargas Llosa. Sí, sí, totalmente, güey. Sí, güey. Lo que sea que te haya dicho porque te lleva dos años, no, pero es cierto. No, pues ya me lo dijo, güey. No mames, güey. Me lo dijo Vargas, güey. Ese güey tiene once, güey. No mames, güey. Ese güey sabe cosas. Ese güey ya tocó una teta, güey. Uy, eso también te vuelve leyenda. ¿Eres el primero? No mames, güey. Es como tener superpoderes. Ese güey dice que ya una vez tocó una chichi. Él dice lo que se siente y a besar un labio, güey. Vaginal. Vaginal. Vergas a primaria. Pinche maestra cochina, ¿no? No, a ver, vamos a la otra. Ajá. Esta la mamba nada más y nada menos que Ángel Bautista. ¿Qué oñas? Espero se encuentren muy bien. Pues yo tenía aproximadamente unos seis años de edad. Ok. En ese entonces estaban de moda las avalanchas y los scooters. Parece que creció en mi misma época, güey. Las avalanchas y los scooters eran la mamada. No, mames. El patín del diablo. Y amarrar la avalancha a algo. O sea, que si el coche, que si la moto, que si es algo que la jalaba. Sí, sí, sí. No, mames. Lo convertías ya en deporte extremo, güey. Increíble. Sí, güey. O una buena bajada. Una buena bajada. Una caja de cartón en una pendiente con pasto. No, mames, güey. Pinche Tesla se quedaba pendejo. En esa época, eran épocas navideñas y como todo buen niño le escribí mi cartita a los Reyes pidiéndoles algunos de los vehículos, de los dos vehículos. Y pues emocionado el día de Reyes vi que me trajeron el scooter igual que a mis primos. Sin pensarlo todos salimos a jugar con nuestros nuevos scooters. Recalco que vivimos en un lugar donde cerca había una colina bastante empinada y era el lugar perfecto para probar nuestras nuevas adquisiciones. Todo iba bien. De poco a poco íbamos calando la gran bajada. Unos lentos, otros ya con más confianza. Sí, yo siempre era el de primero que se tire ese güey. Si no lloraba y regresaba de güey está cabrón, ya me la iba pensando. Siento que tú eres el que decía creo que sí se puede y se aventaba sin cuerda, ¿no? Sí, sí, sí. 100%. Ay, ayuda. No se puede, no se puede. No lo hagan. Todo iba bien. ¿Unas carreras o qué? Putos, dije yo con más confianza. Todos nos volteamos a ver y por no querer rajar todos dijimos va, 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 va. Y como gordo en tobogán, los cinco primos bajando a gran velocidad. Eso también es verguísima, güey. Cuando como que si hay un riesgo y a huevo alguno se va a partir su madre, pero le entras como, es como ruleta rusa. O sea, yo me acuerdo alguna vez que todos teníamos que saltar de un árbol al piso y fuimos saltando de a poquitos y no todos tienen las mismas habilidades, güey. Sí, güey. O sea, de repente cae el más atlético y dices, ah, pues sí, él pudo, yo también puedo. Sí, güey. Lo intentas, ay, güey, dolió, pero sí pude. Y luego toca el menos atlético y es el que ves como cae. Y dices, no, mami. Me, bro. Me, bro. Mi amigo Renato con el que crecí así como de los 11 a los 20, ese güey también era de hay que treparnos de un puto árbol, ¿no? Que nos tiramos de este avión. Así de. Y cuando yo intentaba replicar. Y tu amigo el Tom Cruise, ¿no? Sí, güey. Sí, que además flaco un 80, güey, y yo así igualito, pero con más tetas y cero confianza. No, no mames. De repente era de vamos a brincarnos de esta ventana a esta otra en casa de mi primo. Se siente cabrón. Y ahí vas a todos los pendejos haciéndolo y tú estarás de no quiero. Pero es que no te queda de otra, güey. Si ya saltaron tres y todavía viene uno atrás de ti que también ya sabe que va a saltar. Cámara, tetón ya, güey. Sí, órale, güey. Venga, ya se están yendo, pendejo. ¿Te tiemblan las tetas o qué, güey? Y no te queda más que tú empujarte. Pero aparte, desde que vas en el aire ya sabes que te vas a partir el hocico. No, no, ni siquiera visualizas el voy a caer igual de bien que los demás. Hay tan poca confianza en ti mismo que desde que sabes que vas a brincar ya te he visto en el piso. Pero prefieres ser el que se lastimó que el que no se aventó, güey. Toda la vida, güey. Qué mamada. A gran velocidad, sin equipo de protección, sintiendo una gran aerolina y sin miedo a saber y pensar cómo voy a frenar, íbamos todos hechos la verga y pues no se supo quién fue el ganador ya que todos al terminar la colina hicimos una gran carambola donde se veían tenis y dientes volando, brazos fracturados y un gran ruido de niños llorando como si no hubiera un mañana. Fue un momento bastante traumático para esa edad. Un saludo, mamá. Vivieron una carambola, güey, ¿no? Como la guerra pero con niños. Sí, sí, sí. Y tú analizas como niño tirado ahí como vos en la casa del círculo. El recuento de los años. Vas volteando y te da un poco de paz ver a uno más jodido que tú. ¿Te duele menos tu brazo? ¿Ves a Pablito en dos? Cuando ves que a uno se le salió el ojo. Te levantas en chinga, ¿no? Y a mí esperas a que te agarren. No, se acomoda, se acomoda. No, yo nada. Tienen a Pablito. El Pablito ahí con un pedazo de avalanche. Me voy a poner mejor. Pinche avalanche. Sí, Pablito, sí. Sí, tranquilo, Pablito. Le da un pandita, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Porque aparte no los vuelves a ver hasta que todos se mejoran, güey. Nada más te toca ya estar bien y, oye, le estamos firmando todos una cartita a Pablito. Sigue ahí. No tiene ojo ya, güey. Que van regresando al salón de cómo se van recuperando. Pablito es el último y ya le hicieron una comida, güey. Que ya hicieron en la obra de teatro al final todos los niños tuvieron que grabar un mejor de Pablito. Sí, que empiecen a ponerle una semblanza de gente chingona con parches, ¿no? El pirata Morgan. Nick Fury. Catalina Krill. Los personajes son infinitos, Pablito. Mike Wasadowski no usa la parche pero es como tú. Nada más tenía un ojo. Güey, no mames, qué puto horror. Sí, güey, no mames. Y más que tu pase de niño. Brazos fracturados, dientes volando, si se metieron un turbo mega del gasco, güey. Película de Spielberg de la guerra, ¿verdad? A ver, hazla que siga. A ver, esta nos la manda Karina Manjarres. Manjarres, ¿no? Ah, yo creo. Yo creo. Nunca había escuchado el apellido Manjarres. Puede ser. Quioña, quioña cotorros. Esta es la primera vez que les escribo. Pues resulta que como todos los niños, mis primos y yo jugábamos escondidas en casa de mi tía durante la fiesta de sus compañeros de trabajo. Y tuve la grandiosa idea de esconderme en la regadera del baño. Y sí, cotorros, mientras yo estaba en mi súper escondite, la jefa de mi tío, de mi tía, entró a hacer sus necesidades al baño. Yo solo me quedé en silencio y no me moví para nada mientras escuchaba como la señora descargaba todo su intestino en el escuzado. Y así fue como le gané a mis primos quedando atrapada en el baño como por 25 minutos. Esa paquerías, güey, jamás se me va a olvidar a mí la imagen de un, de una papirruchis canosa que vi, güey. No, ¿cómo fue, güey? Tenía como 11 o 12. Y teníamos una tía ya muy viejecita, güey, ya falleció. Y se metió a cagar, güey, no sé. Y era una comida familiar, güey. No mames, abro, güey. Y nomás veo así el pinche mono canoso, güey. No, no sé, güey. ¿Qué haces, morrito? Y no es como que dices, no voy a comentar nada. No, güey. Corres con tus primos. Lo tiene blanco así. No, no, de verdad. Como abuelita despeitada. Te lo juro, es como un Jaime Mausana allá abajo. Pareció selfie de Einstein. Yo sí salí con eso. Y me dijo que no me dijo, ay, mi hijo. Qué vergüenza, güey. No, no mames, güey. Pensé que estaba adoptando un cachorro. Y así fue como le gané a mis primos quedando atrapada en el baño como por 25 minutos, oliendo a popó, avergonzada y super asqueada. Es que, güey, estoy 25 años escuchando a una tía abuela ahí adentro. ¿Nunca les pasó algo así que no hayan confesado a la fecha así de no mames, vi a tal familiar en tal situación por azares del destino, así de random, como este cabrón? No, güey. ¿No? Creo que no. Como que yo siempre fui de tocar. Porque aparte siempre estás a no tocar de cambiar tu día por completo, güey. Sí. Pero está el tocar que aplica la mamá, ¿no? De toca y abre. Eso no me alcanza ni para guardarme un huevo. Eso no es tocar, güey. Esa mamada que... Sí, güey. ¡Pum, mijota! ¡No, güey! Entre que capto el sonido y se me baja la sangre del chile. Primero tengo que cambiarle de canal, guardarme el chile. Sí, güey. ¡No, mames! Ni en un anexo te despiertan así, güey. Oliendo a popó, avergonzada y super asqueada. Esperé a que saliera ella del baño para salir corriendo de ahí y mis primos sorprendidos porque me tuve que entregar. Porque me tuve que entregar. Nunca me encontraron. En ese momento les conté y no paraban de reír. Ahora, después de 20 años, lo seguimos recordando con carcajadas. Eso es lo bonito de reunirte con los primos en comidas así, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, güey, de cuando se te salió el ojo en la avalancha, güey? ¿Cómo se me va a acuerdas? Claro que lo recuerdo. Que a un nuevo le ponen uvas, ¿no? ¡Ay, el ubaldo, güey! ¡No, mames! ¡Ubaldo! ¡No, qué culero, güey! Y mira, tenemos una más que nos manda Tete Arguete. Ok. Son chistosos Tete Arguete, güey. Tete Arguete. Yo, eso suena como colaboración de Daddy Palillo, ¿no? Daddy Palillo con Tete Arguete. Eh, mis palillitas. ¿A que no saben con quién voy a colaborar hoy? Tete Arguete. Tete Arguete, que tiene una vibra bien locachona. Es una canción que hice con Tete Arguete, que se llama Te chupé el chupete. Si no me la saca, me la mete. En fin, pone, yo como toda Martita, empecé a hablar a los siete meses. Entonces, para el año y medio, era un periquito andante, súper sincero y súper preguntón. Un día de esos, una tía abuela paterna estaba agonizando. Toda la familia fue a despedirse en sus últimos momentos. A todos los primos chiquitos nos tenían en un cuarto aparte. Eso ha de ser también, güey. Vete a despedir del familiar y el familiar nada más viendo cómo pasan todos como mausoleo cuando sigues vivo, güey. Sí, está fío, güey. Sí, está fío. Sí, güey. Yo toda curiosa de saber cómo agonizaba a una persona, abrí la puerta y me metí. Todos estaban en silencio y yo con mi dulce y tierna voz pregunté, ¿y para cuándo la enterramos? Mis papás bien avergonzados sacaron a su engendrito del cuarto. No mames. Bueno, por lo menos todavía te sacaron una risa antes de que te mueras, ¿no? O sea, porque ya sabes, es lo evidente. Luego ver que entra un niño de año y medio y dice, ¿cuándo la enterramos? ¿Qué dice el tío? Es lo que yo digo con la verga en la mano. Pedí putas, no comida. Chevelorio más aburrido. ¿Todavía tenemos más? ¿O nos podemos...? Creo que esa era la última. Nos podemos ir a los... Bueno, sí, podemos despedir con un par de quiñadatos. Quiñadatos. Y en este... Yo mando un contazo de datos, güey. Véganme un contazo de datos. Véganme, bro. Como por ejemplo, quiña con que el escarabajo toro puede seguir moviéndose incluso cuando está gravemente herido o ha sido comido por un pájaro. O sea, la verga. Si un pájaro se lo comió, se sigue moviendo. O sea... Se llega a su casa, ¿qué te pasó? Me comió un pájaro. Yo supongo que adentro, ¿no? Yo creo que... Yo creo que lo caga y luego sale... ¡Ah, la vieja! ¡Oh, mamen! ¡Es como horrible! Verga, el intestino de ese carnal. No voy a poner el escarabajo pelotero, lo disfruto, pero a mí de acá es que me dasco. El escarabajo toro. ¿Qué oía con que en 1932 se inventó una bicicleta que podía usarse tanto en tierra como en agua? Güey, se ve turbo. Pendejo el güey. Pero, güey, si te dicen que te puedes seguir y seguirte en el agua, no es... ¡Adiós, idiotas! Pinche bici con vacinicas, ¿no? ¿Qué cagado la vida de un inventor, ¿no? Sí. O sea, cuando estás persiguiendo ese gran siguiente avance... ¿Cuánto rechazo no habrá, güey? Obviamente, todo el mundo te tiene que decir pendejo, güey, en todas tus pruebas, incluso cuando ya lo estamos viendo como dato de que lo logró y aún así le estás diciendo piche idiota. Víjate un pendejo, güey. Verga, pero pídate un nuevo, güey, bro. Pero ese es un güey que se casó con la idea de... Sí. Quiero una bici que también pueda andar en agua. Como estos que salían en Ripley y en Guinness de hombre construye montaña rusa en su jardín. De güey, es que son una verga y les gira cabrón, güey. Y vieron cómo está el pedo de los planos y ahí montaron, compraron tubos en el Home Depot y vámonos, güey. Ahí tienen su zapatito de Nesquik dando vuestras en el jardín, güey. Qué uña con que este joven ahorró durante varios años para proponerle noviazgo a la mujer de la que estaba enamorado. Compró 99 iPhone 6 e hizo una forma de corazón con ellos. Ella le dijo que no. Qué bueno, güey. Pinche tontazo. ¿Y para qué ibas a querer 99 iPhone 6? ¿Por qué querría ella 99? No debía tener ni 99 compromisos con quien quedar bien, güey. Sí, sí, sí. No mames. 99. Pinche pagafantas, pocos huevos, mandilón, güey. Qué bueno que te dijo que no, güey. Este pobre ya tuvo que atravesar algo tan duro como gastarse todos sus ahorros en iPhones y que lo mandaron a chingar a su madre. Ya ha pasado peor. Mamá, me lo están contando en la catorrisa. Pinche pocos huevos, la me botan. No, no, ¿cómo se llama? Aquí está el perfil del pocos huevos. No, mi bro, usa otras técnicas, güey. Eso está muy pagafanta. En general, este rollo de hacer como que la gran pedida, no sé, nunca me ha llamado la atención ni creo que te pone como que en una posición realmente tan romántica porque el gesto puede ser romántico pero no es romántico para la persona que dice aquí enfrente de todo el salón 99 iPhones. Por supuesto que como mujer en este caso si te sientes súper comprometida en una situación en la que te están poniendo 99 iPhones. Yo sí pensaría de cajón de pinche estupidazo, güey. Me estás exhibiendo y de alguna manera estás haciéndole entender a la gente que me estás comprando, güey. 99 iPhones, güey. Te vas a la verga, güey. Te le dije a la chava quería 100. Sí, un 99. ¿Son 6? Nah, güey. No hace ni lo de un 14, güey. ¿Qué oña con que la intérprete Pam Ferris se tomó tan en serio su papel que incluso en los descansos en Matilda en los descansos ella hacía a la maestra Tronchatoro. Que a la fecha da miedo a esa hija de la chingada, güey. No mames, güey. No, es un... O sea, la vuelves a ver y te sigue dando miedo aunque ya no eres niño. Me apareció en el hotel a la hora que estábamos dando show en Reynosa y me quedé viendo la escena en la que ya colapsa Matilda y mandan a la verga la Tronchatoro. Güey, sí está fuerte cómo tratan los niños, güey. O sea, tú viendo esa película de niño... Cuando agarra a la niña de las colas le empieza a dar vueltas y la avienta por la ventana. Bruce, Bruce, es súper humillante ese pedo, güey. Sí, güey. Pero icónico, ¿eh? O sea, ya cada que ves a alguien con un pastel de chocolate o algo muy grande ya es clásico Bruce, 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 Bruce. Y villanos como Tronchatoro ya no se atreven a hacer mucho en películas para niños, güey. No. O sea, esta película ahorita sería violencia hacia los niños. Güey, para Disney sería así, colapsan por dentro. De esta forma que incluso en los descansos seguía comportándose como su personaje. O sea, del método. De esta forma quería asegurarse de que el miedo de los niños a Tronchatoro era real. O sea, seguía tratando culero a los niños fuera de set. No mames, qué horror, güey. Muy buena escena, señora. ¡Cállate! ¡Cállate, niña pendeja! ¡Nos tomamos una... ¡Ah! De hecho, murieron seis extras. ¿Y qué uña con que el aplastamiento por elefante fue un método de ejecución común para aquellos que eran condenados a muerte en el sur y sudeste asiático, especialmente en la India, durante casi cuatro mil años, güey. No mames. No mames. Aplastamiento por elefante, güey. Imagínate estar viviendo el puto terror, güey, de acomodar al elefante. ¡No, no! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡No pasamos bien! ¡Ya lo voy a hacer! ¡No, no, no! ¿Cómo le caes a alguien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Escucho! Sí, güey, de lejos del... ¡Pah! ¡Pah! Imagínate cuando ya están levantándole la pata para acomodar. La vas viendo acá. Porque sientes un colapso completo de tus huesos, de tus órganos, güey. Pero me llegan pagando casi cuatro mil años. ¡Wow! ¡Qué puta locura, güey! A ver, léate uno más, güey. No mames. Hay una tarántula con alas. No mames. Anteraya polifemos. Miedo desbloqueado. Ve esta mamada. Es literalmente una tarántula con alas. No seas mamón, güey. Se ve espantoso. ¿Dónde radica esa pinche abominación del infierno? En Hidalgo. No mames, güey. Ah, sí, sí, sí. No sé. Oye, Jerry, ¿dónde es esta mamada, eh? América del Norte. América del Norte. Uno más. ¡No somos nosotros! Geográfica o políticamente hablando. No mames. No mames. Verga, pues tengan mucho cuidado si se encuentran en una tarántula que vuela. Sí son reales. Confirmamos en la cotorriza. Confirmamos. Porque vimos un dato. Sí. Que sacamos screenshots de Instagram. Pero, pues bueno, por lo menos la foto está horrorosa. Y qué oña con que María Dronova, sobreviviente de un campo de concentración, falleció trágicamente después de que le amputaran incorrectamente una pierna en un hospital en Rusia. Los médicos hicieron la amputación por error a su pierna izquierda hasta la cadera y tres días después le amputaron la otra pierna. Güey, sobrevives al holocausto y te cortan la otra pierna, güey. No, no te pasas de verga, güey. No mames. Ahí además tienes que buscar una compensación económica así de lo que valga el hospital a chingar a su madre. Virga, güey. ¿Cómo le explican que no le pueden dejar la que le habían dejado, no? Es la que en un principio necesitábamos que estar, señora Dronova. Sí, mira, lo bueno es que, o sea, la buena, la buena señorita Dronova es que sí va a poder conservar su pierna buena. La buena, la mala, es que no la va a poder conservar pegada a su cuerpo. Pero se la puede llevar. Usted se la puede llevar, decir, esta es la chida. Aquí no somos ningunos animales. Queremos que usted pase un momento bonito después de todo lo que ya sufrió. Verga, güey. Pobre señora Dronova. Lo bueno de esta historia es que si sobrevivió a un campo de concentración y llegó a la instancia de que le hiciera una operación de pierna que no le funcionaba, tampoco le quedaba muchos años de vida, ¿no? Pero pues igual, por lo mismo, no quieres que tus últimos días sean con un error médico de ese calibre, güey. Pobre señora Dronova. No te pases. Ya le tendría más odio al IMSS en Rusia que a los nazis. ¿Qué oña con que Anthony Hopkins nunca parpadea en toda la película del silencio de los corderos? Échale un ojo y te darás cuenta. Me mamá que dijera en el silencio de los corderos, ¿no? Sí, sí, sí. Silence of the Lambs. ¿Pero cómo se llama en español? En español es el silencio de los inocentes. En los inocentes. Pero en español de España debe ser el silencio de los corderos. El silencio de los corderos. Lo que cae en los corderos. Lo que quisiera decir un cordero. Güey, ¿sabes qué vi el otro día? No sé si sabías esto. ¿Sabías que hay un chingo de fotos de Liam Neeson meado? ¿Meado? Meado. Que al parecer el güey cuando toma mucho se mea. Se mea y como es famoso y pues de repente lo ven que se va a un bar. Sí, güey. Hay, no una, muchas fotos en distintos lugares de Liam Neeson meado. ¡Guau! Mira, güey. Sí pierde un poco el respeto de esa llamada que hizo Amenazante, ¿no? Ahí está. Es más de una, es más de una. Es meado. Y no de gotita traicionera. O sea, ve, güey. Estas son cuatro fotos diferentes. Meado, meado. Meado, completamente meado. Pero yo pensé... Aquí hay uno. Meado, meado. Aquí hay otro. Meado. Aquí, ve hasta dónde llega. Acá hasta la rodilla, güey. ¡Mamés, güey! Sí. A la verga no lo saludas, güey. Acá hay otra, güey. ¡No, mami! O sea, tío, no es ni de... Ese sí es un pinche viejo meado. Pasó una vez. Este güey es el viejo meado. Aparte, no sé por qué en mi cabeza pensé que era él tirado afuera de un bar. O sea, está en una entrega de premios meado. Meado. Ah, es que... Es que me puse pedo en la mañana. ¡No, mami! Güey, gran manera de despedir el episodio con un chingo de fotos de Liam Neeson meado. Es más, es más. Podemos despedir el episodio ahorita que dijiste. Ni siquiera es como que te lo encuentras tirado en el piso. Me llevo guardando estas fotos desde que... No, ese es lobo meado, ¿eh? No se preocupen. Ah, claro. Hablando de viejos meados. Hablando de viejos meados. Ajá. Ahora, ¿fue en Reynosa? Fue en Reynosa. En Reynosa me tocó regresar del primer show y subir a mi cuarto. Y a la hora de subir a mi cuarto, pues me encuentro con un querubín tirado en el pasillo. Y justo le dije a lobo, no te quiero ni enseñar las fotos para tener tu reacción en vivo en un episodio, ¿no? Básicamente iba yo caminando a mi cuarto y un señor en calzones. No de que salió en calzones. O sea, sí estaba también el pantalón ahí presente, pero ya afuera. Había un pantalón ahí, la cartera, el celular, todo. O sea, si yo hubiera sido un mierda, agarro todas esas cosas y me voy a la verga. O sea, el güey ha de haber dicho yo ya llegué a mi cuarto. Sí, como que el güey... Le dio el número de cuarto y dijo, ¿sí es aquí? Sí, es aquí. Ah, sí. Sí, y ahora te quiero enseñar la foto, güey. No sé, Jerry es nuestro experto de qué se puede y qué no. Tampoco quiero yo exponer a un señor. Sí, sí, sí. Le puedo poner un emoji. Que tiene el nombre en sus calzones, ¿no? Un emoji o algo así, güey. Pero, o sea, por eso tampoco lo subí. Lo subí a Instagram, no quise ser así de mierda. Sí, sí. Pero era demasiado gracioso para no documentarlo. Güey, por favor, güey. Ay, este señor. Aparte, me fui embalentonando de a poquito de ir acercándome. Primero empecé de lejos y nada más. Güey, como si fuera el cazadero de cocodero. Vamos a acercarnos un poco más. Así tal cual fue. Le aviento una piedra, ¿no? Así tal cual fue. Hasta que esta primera foto sí la puedes poner aquí sin medio tema porque no se ve ni quién es. Se ve como que a lo lejos hay alguien tirado ahí. Desde ahí ya dijiste, ah, cabrón. Dije, qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Me acerco un poco más. Hasta se ve el movimiento de cómo me voy acercando. Se ve que trae en la mano un picayelo, ¿no? Acá ya estoy desde los elevadores que estaba cerca de los elevadores. Pero de conforme empiezo a hacer zoom la escena que me fui a encontrar de camino a mi cuarto. Qué decadente, güey. No mames. Oye, que es Jerry, ¿no? Mira, güey. Están mamados, güey. No mames, güey. Y estaba completamente dormido, noqueado. De hecho, creo que se alcanzan a escuchar los ronquidos, güey. Sí, mira, güey. Sí, mira, güey. Ahí está. Sí, poquito. Se escucha un pedote, Ricardo, ¿no? No, eso no fue. Este es en el que más justo lo que dices de cocodrilo. Este es el que más me atreví a acercarme. Ponle play, ponle play. No mames. No lo puedo creer, güey. O sea, es que este güey, por lo que deduzco, por lo que deduzco, él justo llegó ahogado hasta Zupito, leyó el número de habitación y dijo, es aquí. Esta mamada. Qué mamada, güey. Güey, yo creo que sí lo podemos sacar así tantito, ¿no? Tantito. Blureándolo tantito. Guau, güey. Qué maravilla. Qué gran manera de hilar sin querer el viejo miedo de Liam Neeson con el viejo miedo que me encontré. Y no sabes. Estuve bien cagado que bajé. No había terraza en el hotel, entonces yo que fumo mucho tabaco tuve que bajar. Y justo cuando es esa, sí les dije que en recepción hay un querubín dormido en mi piso. Sí, no. Le faltan toallas. No, no, no. No, es un tema de, o sea, es que en el pasillo sí le dije tal cosa al querubín y la señora se empezó a reír porque ya sabía a qué me refería cuando le dije hay un querubín hay un angelito dormido. Se empieza a reír la de recepción y me dice sí, caballero, ya fueron a checar y ya cuando yo regreso a mi cigarro veo a los dos empleados del hotel que tuvieron que ir a lidiar con esa situación saliendo del elevador al que yo me iba a subir y los dos salen cagados de la risa. Díganlo con una rama. Esto dije ¿cómo habrá sido? Me habría encantado ir de chismos a ver cuál es el protocolo de un hotel cuando tiene una situación como esta. Pero es un querubín 15. Esto dije ¿cómo lo moverán? Harán como que el primero ruido de que ¡Señor! Porque además piensa que no se va a levantar y va a estar sobrio y avergonzado. Una disculpa. No, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Caballero, está en calzón estirado. Sí, pero pagó por la habitación, caballero. No, caballero, justo me da pena mucho la situación. Pues me voy a mear. No, caballero, le suplico que no lo vaya a hacer. Y me voy a vomitar. Le suplico no se vaya. Me va de verga. No, caballero. ¿Cómo lidian con un señor así? Pican en el ojo con una rama. Entonces, pues con las fotos de Liam Neeson meado y con mi aventura con el querubín de Reynosa. Es más, si alguien lo reconoce por los huevos, diga, es tal. Por los huevos. Nada, amigos. Bonito inicio de semana. Que la pasen muy chido. Muy buena vibra. Bonita vida en general. Que estén muy bonito. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. Gracias. Gracias por ver el video.